¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y miren, estoy bien emocionado la verdad de lo que les traigo el día de hoy Traemos sobres desde Francia 98 hasta Qatar 2022, este es un video de los que más se hizo viral en mi canal de TikTok Así que los traigo de nuevo, ya había subido uno a mi canal, pero bueno, espero que les guste No todos los días se ven sobres de Francia 98, así que espero que los disfruten mucho Muchísimas gracias por estar aquí No se olviden en activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video Así que bueno amigos, ya vamos a comenzar porque ya quiero empezar con estos sobres, buenísimos Ah, y por cierto, también vamos a abrir uno de The World Cup Story, que es de donde puede salir Maradona, Pelé, Beckenbauer, Johan Cruyff Así que bueno, vamos a comenzar con esto Y bueno amigos, pues el problema va a ser por donde empezamos, yo creo que vamos a empezar por el más reciente Que es el que hemos visto todos, así que vamos a empezar con Qatar 2022 A ver si sale algo bueno de aquí, venga Empezamos con Hugh Minson, muy bien, buen inicio creo yo Tenemos a Dawsari, Dawsari de Arabia Saudita La selección de Corea, la selección de Senegal Y tenemos a Juan Pablo Vargas de Costa Rica Borde Azul, eh, nada mal Ya tenía bastante que no me salía en Borde Azul Como ya no abro tanto de Qatar, este, me había olvidado Pero bueno, ya abrimos el primero gente Vamos a estar abriendo uno de los más recientes, uno de los más antiguos Vamos a empezar con The World Cup Story Y puede ser muy épico, eh, si llegara a salir este Pelé, Maradona Este, todos esos Pero bueno, vamos a ver qué tal va Empezar, uy, bueno Empezamos con Marco Tardelli de Italia Uy, dije no, Maradona, pero no Tenemos a Gyutzi de Argentina Uy, no, otro de Argentina Tenemos a Calderón que es de Italia 90 Y cerramos con otro argentino, eh, Pedro Antonio Troglio Muy argentino este sobre, eh, nada más nos salió Tardelli de Italia Pero qué bueno, eh, y uno del 86 y dos del 90 Buenísimo gente, buenísimo inicio Vamos ahora con Sudáfrica, qué les parece Sudáfrica 2010 Vamos a ver si nos sale algo bueno de aquí Vamos a ver, vamos a ver Empezamos con Arbeloa Bueno, empezamos con un campeón del mundo Tenemos a Claudio Bravo Miren qué joven, qué joven se ve Un saludo a mis amigos de Chile Qué crack, eh Tenemos a Amoa de Ghana Sigmund de Nueva Zelanda Y cerramos con Edu Maurice Edu de los Estados Unidos Las barras y las estrellas Vamos ahora con Ay, es que ya se viene lo, lo épico puede ser Si salen cosas buenas, eh Vamos a empezar con Alemania 2006 Que saben que es mi favorito Ya lo saben, pero Vamos a ver qué tal va Esta, pues es versión, no sé Internacional, supongo Quiero que lo vean Para que no vayan a decir Que estaba abierto o algo así Porque ya conozco a varios gente Así que bueno, vamos a ver qué nos sale de aquí Ojalá hay algo muy bueno Ucrania, eh Ucrania Cuidado Puede ser Espero No, no es Shevchenko Pero empezamos con Ratchenko De Ucrania, como les decía La selección española Que ya aquí empezaba a dar sus Pininos Vamos a hacer Uy, Philip Lam Gente Buenísima Un crack Philip Lam si es un crack Vamos con otro Tenemos a Yashuito Endo Y cerramos con Michael Owen Qué Buen sticker Y qué buen sobre, eh Qué buen sobre Qué buen sobre Tuvimos a Vamos a ponerlo por aquí Tuvimos a Philip Lam y Michael Owen, eh No cualquiera Balón de oro Incluso Qué buena, eh Me gustó Me gustó Vamos ahora con Brasil Vamos a ver si Nos sale por ahí El buen Neymar Que es su rookie sticker Así que bueno Vamos a abrirlo Venga gente, eh Empezamos con Saritama De la selección de Ecuador Quién más está por aquí Kennedy de Australia Tenemos a Silsen Buenísimo Porque estoy tratando De llenar otro set Y este me falta Muy bien Andrea Pirlo Muy bien Muy bien Siempre es bueno Tener a Pirlo Y cerramos con Rui Patricio De Portugal Muy, muy buen Muy buen sticker, eh Definitivamente Vamos ahora con Ay Es que ya Ya empieza a oler Lo épico Ya empieza a oler épico De verdad Tenemos Corea Japón 2002 Ahí está Cerradito Todo bien Soccer Panini Canadá Vamos a ver Qué tal va gente Ojalá hice algo Muy bueno Ay Se pegó medio feo Por el sticker ese De Canadá Pero bueno Vamos a ver Qué tal va gente Empezamos con Gaelic De Eslovenia Tenemos a Calusni Calusni De Polonia También Ay Iker Casillas Sí Qué buena No sé si lo tengo No me acuerdo No sé si me ha salido Pero qué buena Iker Casillas Y dos holográficos Tenemos a la selección De Japón El escudo Tenemos a Top Ting De Dinamarca Y cerramos Con las Mascotas Buenísimo Sobre Gente Buenísimo Sobre Miren nada más Qué belleza Iker Casillas Gente Muy bien Muy bien Vamos con Rusia 2018 Extrañaba estos videos Definitivamente Definitivamente Ya tenía mucho Que no hacía uno Pero bueno Vamos con Rusia 2018 Tenemos a Michael Murillo O Michelle Murillo Tenemos a Edwin Cardona De Colombia Bien Eh Huminson Buena Qué jovencillo Se ve Tenemos a Vida de Croacia Y cerramos con Stochkovic De Serbia Buena 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 Nada mal Nada mal Nos salió Huminson Y vamos con el último Este es el que más Extrañaba La verdad Francia 98 Es que cada vez que lo abres No sé Se siente raro Se siente diferente Así que Vamos con el último Francia 98 Es que hasta huele Huele hermoso Gente Vamos con este último Esperemos que sea épico Eh Nos puede salir Ronaldo Nazario Su rookie Sticker Eh Nos puede salir Sin Edwin Zidane Ya nos salió Por cierto Tenemos a Agustín De Sudáfrica Ah Qué buena Miren nada más Al doctor García Gente Esto es Miren nada más La playera Es que nada más De ver la playera No, no, no Es buenísimo Buenísimo Tenemos a Ha De Corea Perdón Shoe De Corea También Y cerramos Con Shippo Yusef Shippo De Marruecos Qué buena Qué bien se siente Abrir estos sobres Gente Son caros Eso sí Pero a mí me encanta Abrirlos A mí me encanta Abrirlos Miren nada más Se merece un aplauso Francia 98 Y Corea Japón 2002 Son los más complicados Así que bueno Gente Y bueno Espero que les haya gustado Este video Yo lo disfruté mucho Tenía mucho tiempo Que no habría Francia 98 Y Corea Japón 2002 Ya quería Y se los voy a traer Más seguido Al menos lo voy a hacer Esta dinámica Una vez al mes Así que bueno Espero que les haya gustado Salieron cosas Demasiado buenas Así que bueno Los espero en el próximo video Muchas gracias Les dejo mis redes sociales Exo en guión Bajo de la torre Donde subo video Todos los días Muchísimas gracias Gracias